Música Tienes vuelvo contigo pero no puedo No puedo, ya tengo otro cariño Ya ir de ti, ya no quiero Llego de suerte que te fuiste Me echó mucho calor Me agotó, me agotó Y me quité, tu amor Si ya te manchaste pa' que volver Si ya te casaste, te puedo hacer Que una de mis cosas me sientan bien Que estoy feliz, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo te deseo que te vaya bien Que ya tengo otro que te busque bien Que te vaya bien, que te vaya bien Música Tienes vuelvo contigo pero no puedo No puedo, ya tengo otro cariño Ya ir de ti, ya no quiero Llego de suerte que te fuiste Me agotó, me agotó Si ya te manchaste pa' que volver Si ya te casaste, te puedo hacer Que una de mis cosas me sientan bien Que estoy feliz, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo te deseo que te vaya bien Que ya tengo otro que te busque bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo te deseo que te vaya bien Que ya tengo otro que te busque bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo te deseo que te vaya bien Que ya tengo otro que te busque bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo te deseo que te vaya bien Que ya tengo otro que te busque bien Que te vaya bien, que te vaya bien